¿Cómo estás? ¿Tú de dónde vienes? Que siempre que vienes, vienes con maleta De la escuela ¿De la escuela? Ah, pero ¿de qué? O sea, ¿del colegio o de la universidad? Colegio Ah, o sea, que ya más se cambia y viene Yo espero que cuando esté ahí tu uniforme Venga para acá, colóquense de una vez Para jugar de inmediato, Leonor ¿De dónde vienes tú, Leonor? ¿De qué área? Via España Via España, dale, concéntrate Tiempo, por una refri para el Via España Vamos Ay, se fue para el otro lado Siguiente participante Viene con una preciosura ¿Cómo se llama tu bebé, oye? Marielis Ven acá, Marielis Ay, cosita preciosa ¿Qué edad tiene Marielis? Dos años ¿Dos añitos? ¿Y de dónde vienen? De Samaria De Samaria Manda un saludo, dime para Samaria, pues Un saludo para Samaria Eso, dele, vamos a jugar Concéntrate para una refrigeradora, oye Dale, tiempo Ah, oh Se va, se va la nena, se va tu mamá Corre, venga para acá Siguiente participante Por una refri, compita Con lo que se dé una vez y tiempo Ludwig ¿Qué? Ya tienes memes ¿De verdad? En Facebook, en Twitter ¿Dónde está escribiendo la gente? Oh Ven acá, Michael ¿Tú tienes Facebook? Ven acá Vamos a ver tu Facebook, Michael Que yo estoy muy emocionado Porque estoy regalando una refrigeradora Este juego es muy, muy difícil Pero es un juego importante Por un buen premio Eso que es, Michael Están pensativos Estaban rezando Estaban tristes ¿Qué es eso? Estábamos pensando para ir a un divano ¿Qué? Estábamos pensando para ir a un divano Ah Y así ustedes piensan Mira Ah, y eso es la playa ¿Es una playa? Sí ¿Qué playa es esa, oye? En San Carlos ¿Cuál? San Carlos ¡San Carlos! Está bonita y bien limpia Oye, se ve bien pretty esa playa Me gusta Dale, compas, pues Gracias por venir Siguiente participante Guapura, pura Mira quién vino ¿Quién? La nueva Chigatón Nicole Ah, mira Una vueltita, Nicole ¡Eh! Nicole Puede ser Chigatón ¿Verdad, Natalia? Sí Oye, quiero mandar un saludo ¿Para quién? Para mi abuelta Que está cumpliendo 76 años ¿Cómo se llama tu abuelita? María González María González Cumple 76 años Hoy Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, señora María Happy birthday to you Saludos también para Iris O a Siregui Que es compañera de aquí Iris Hola Siregui Y también para Yayita Hola Siregui Y para Rosmeri Turber De TVN Radio Ella no es Hola Siregui Hola ¿Ya estás lista para jugar entonces? Por una refrigeradora Hoy te la llevas Una refrigeradora Oye Y adivina ¿Qué? A partir del viernes Regalamos para los cumpleaños También piñata ¿Ah, sí? Exactamente Venga para acá Póngase ahí ¿Con todo o qué? Preparada, bonita El trique aquí Es que no le des tan duro ¿Cuál es? Y saques esa pelotita allá Pero tienes que dejar Que esta que No le des tan duro Pero tampoco tan tan suave Que llega hasta allá Tiempo Y en el centro Una refrigeradora Esta chuequita Oye, Nicole A ver, a ver, a ver No llegó Está chueca, Nicole Para la próxima Venga, siguiente participante Chicos Una refri ¿Te quieres ganar una refrigeradora? ¿Cómo no? Para que la venda ¿Qué hace con ese refri? La empeño ¡Vaya la vida! La empeña Yo nunca La empeña Oye No quería que la empeñaras ¿Viste? La refri se empeña No sé ¿Cómo está, bonita? La refri se empeña No Yo nunca he escuchado eso Pero la gente Cuando es carnaval La empeña de todo Yo nunca he escuchado Que ella empeña en una refri Sí, oye ¿Tú has empeñado algo? No Yo tampoco Ni sé cómo se hace ¿Dónde vienes tú, bonita? De Mano de Piedra ¡Mano de Piedra! Manda saludos para allá, Jennifer Un saludo a toda mi tropa Allá de Mano de Piedra ¿Cómo se llama tu tropa, oye? Oye, también para Elsie y Clarice y Nazarit Hasta Mano de Piedra Oye ¿Cómo no se hace a Elsie y Nazarit? ¿Son de allá de Mano de Piedra? No No lo conoces Es grande Dale, pues una refri ¿Tú tienes refri ya? Pero una para tu cuarto, pues, dale O para tu alguien Yo no sé Tiempo Para tu pollo Le pones una refri allá ¡No! Venga, para acá Siguiente Oye, yo quiero que se gane En esa refrigeradora Oye, Elsie ¿Cómo estás? Oye, ¿y ese quién es? Es mi bebé Levántalo para que la gente lo vea Lo traes a televisión Y no quieres que la gente lo vea ¡Ey! ¿Cómo se llama ese pelaguito? Roinel ¿Por qué le pusiste Roinel? Pues porque es un hombre que me gustó ¿De dónde sacaste ese nombre que Roinel? ¿Tú lo caraneaste? Sí, porque estaba buscando un nombre diferente a lo que... Se fue a Roinel por allá atrás, solito, ve Te hablo Venga para acá a jugar Para que le lleves una refri a Roinel Dale tiempo Buen tiro, buen tiro ¡Ay! Se le vio al final Gracias, Fahú, por venir Venga para acá Preciosura pura Liliana ¡Estás premiada! Oye, mira, ve Ya tiró ¡No! Casi lo hace Liliana ¡Ay, va a tener un chichín! Ella va a tener un bebé precioso Venga para acá Siguiente participante Ya viste cómo es que es Concéntrate Dele Concentrado Tiempo Lo va a hacer Lo va a hacer ¡No! 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 ¡Repetición, por favor! ¡Repetición! ¡No puedo creerlo! Tenía la refrigeradora En sus manos Vamos a ver la repetición Brother ¿Qué pasó? Tenía la refrigeradora No sé Mira, mira ese tiro Mira ese tiro Es tiro perfecto Entró ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ah!